Esto es Formulados y Medios de Cultivo, parte 2. Para todos los interesados, yo sé que tú quieres preparar un cultivo específico en el laboratorio, pues necesitas utilizar este medio de cultivo, ¿sí? Te lo voy a detallar acá en 3 minutos. Bien, vamos a hacer uso de 3 tablas, eso es lo que te quiero mostrar acá, es un esquema para que puedas diferenciar por qué se utilizan 3 tablas en el tema de gel nutritivo, te preguntarás. Bien, por ejemplo, quisieras propagar lo que es cerezo, ¿sí? Entonces, tú necesitas este gel nutritivo. La primera tabla consiste en lo que es llamado medio base. ¿Por qué se le llamaría medio base? A ese nombre es el que le doy, porque aquí en esta primera tabla cita a lo que es los científicos. En línea de tiempo ha habido diferentes hombres, investigadores, personas en general, pues que han hecho ciencia y han aportado bastante avance en la biotecnología vegetal. Y estas personas han dejado sus tablas en los cuales contienen componentes como los cuales macronutrientes, micronutrientes, vitaminas que tú necesitarías para tener este gel nutritivo donde que se desarrollan las plantas o las vitroplantas en el laboratorio. Y de ahí tiene otros componentes de los cuales menciona sacarosa y agarro. Oh, pero acá te olvidabas algo, acá no hay reguladores de crecimiento. Entonces, con esta primera tabla no se podría en sí hacer las fases de toda la vitroplanta en el laboratorio. Por eso es llamado una tabla o medio base. Este medio base es de un científico, pudiendo ser, por ejemplo, de las tablas de Miller, de Wai, de Gamboa o de Murashin Skuptey, que es más utilizado, o la tabla, por ejemplo, de WPM para plantas leñosas específicas. Entonces, dependiendo qué cultivo tú quieras, puedes utilizar la tabla de un científico. Esto está abierto en el internet, puedes buscar en las bibliografías, en el internet, en las tesis, en los libros, en separatas, pues hay un montón, infinidades de tablas. Es más, tú podrías crear también una tabla de acá más adelante. Tenemos una segunda tabla que sería llamado medio stock o también llamado medio de cultivo. Ahora sí tenemos para el cultivo de cerezo. ¿Por qué? Porque tenemos ahora sí los reguladores de crecimiento, que ayudarían y permitirían para que avance cada etapa dentro del cultivo in vitro. Y acá mencionamos esta tabla que contenería. Entonces, tendríamos acá macronutrientes, micronutrientes, vitaminas, los reguladores de crecimiento que podrían ser citoquininas o ausinas, 2, isopentenil adenine o quizás un ácido indolbutírico o ácido naftalenacético. No sé lo que tú vayas a elegir. Y pues acá también otros componentes tenemos como por lo que es aminoácidos, sacarosa y agar. Todo este conjunto de elementos dentro de esta tabla se le llama medio stock o medio de cultivo. ¿Por qué? Porque acá citamos las tres etapas de la micropropagación, si no te recuerdas. Etapa E1, establecimiento. Etapa E2, propagación in vitro en sí. Y etapa E3, enraizamiento. Entonces, teniendo los reguladores de crecimiento acá, sí podríamos avanzar cada etapa. Y esto, ¿dónde se tiene el lirio? Bueno, esto también se puede obtener de las tesis, de bibliografías, de libros o quizás en algunos sitios o páginas en el internet. Pero generalmente esto es lo que se tiene que armar en un laboratorio. Es decir, tú tienes que hacer esta investigación para que saques esto específico para tu cultivo. Tenemos una tercera tabla que viene a ser llamado medio de cultivo específico. Esto es cuando ya haces producciones masivas, cuando ya quieres estandarizar procesos, quieres hacer propagación en el laboratorio a mayor capacidad, mayor cantidad, ya proyectado por años. Entonces, el laboratorio, que ya es una empresa, pues cada año va a sacar diferentes producciones. Entonces, acá, ¿qué contiene esta tabla? Pues tendría macronutrientes, micronutrientes, vitaminas, los reguladores de crecimiento que podrían ayudar a lo que es todas las fases del cultivo en vitro. Otros componentes como, por ejemplo, vitaminas, aminoácidos, sacarosas y agar. Aquí tú podrías desarrollar otras cosas que podrías cambiar estos reactivos. Por ejemplo, quieres mejorar el uso de la sacarosa y utilizar otra azúcar convencional, azúcar comercial. Quieres cambiar algunos aminoácidos. Quieres agregar ahí, por ejemplo, el extracto de coco o el extracto de algunas plantas que también proveen muchos nutrientes. Pues esas investigaciones lo podrías agregar acá. Y acá también se basa en tres etapas. Etapa E1, establecimiento, etapa E2, micropropagación y desarrollo. Y etapa E3, enraizamiento. Pero aquí le vamos a agregar las fases, porque ya sabemos que es para producción. Entonces, acá tenemos fase 1, que es establecimiento del tejido en sí. Sea de yema, meristemo, semilla, segmento nodal. O no sé, lo que tú gustes. La etapa, la fase F2, que ya viene a ser la germinación de estos explantes o también llamados yemas. La etapa E2, que viene a ser micropropagación y desarrollo. Acá tenemos la fase E2A y B, que es la fase de clonación en sí. Tenemos acá la fase E2C, que es la fase de conservación. Tendríamos también la fase de refrescamiento y la fase de desarrollo. Que muchas veces yo cito en otros videos y también en el curso que tenemos el cultivo de tejidos vegetales abierto para todos ustedes. Tenemos la etapa E3, que viene a ser enraizamiento. Pues ahí podríamos poner una sola fase, porque solamente se logra enraizar. Lirio, ¿y los científicos dónde entran? Bien, la tabla de los científicos es acá, de los científicos. Y pues esta misma tabla de los científicos se utilizaría como una base para poder avanzar en las tablas siguientes para lograr el protocolo de un cultivo específico. No te olvides seguirnos en las redes sociales, comparte, darle like y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!